La unidad de cuidados intensivos del Hospital Boimirín, en un suburbio de Sao Paulo, parece un escenario de guerra. Estaba rotada de enfermos con COVID. Los hay de todas las edades. Una legión de sanitarios corre para no perder a ninguno de ellos en este pulso de vida o muerte en Brasil, el epicentro global de la pandemia. El sonido constante de los electrocardiogramas se intercala con el silbido de las bombonas de oxígeno pasando por los respiradores. Los pacientes que no están sedados tienen la mirada perdida o se agarran con un par de dedos al quitamiedos de la camilla. Una señora de mediana edad frunce el seño con sufrimiento y parece que intenta decir algo con la vista puesta en el techo. No queda ni un solo lugar libre de las 90 camas de terapia intensiva que tiene este hospital público municipal situado en la zona sur de Sao Paulo y administrado por el hospital israelita Albert Einstein. Tatiana Scanavachi, médica intensivista, comenta su experiencia. Ahora estamos pasando por el peor periodo, el periodo de más, los casos parece que son más graves que en el periodo del año pasado, cuando empezamos, porque necesitamos de un estudio genómico para poder identificar la variante brasileña. Porém, por el alto grau de transmisibilidad que vimos en algunos estudios, la impresión que nos pasa es que hay muchos pacientes con esta variante. La alcaldía de Sao Paulo anunció la instalación de otras 100 camas más en la unidad de cuidados intensivos de este hospital para atender la alta demanda de la región. Es el retrato de un Brasil al borde de un colapso sanitario nacional y que esta última semana se ha convertido en el país que más contagios y muertes de coronavirus registra a diario, por delante incluso de Estados Unidos. En los tres últimos días, el país ha sumado más de 70.000 positivos y 2.200 fallecidos por día asociados a la COVID-19. Los profesionales sanitarios del Envoy Mirín no son nada optimistas con el escenario a corto plazo. En los tres últimos días, el país ha sumado más de 70.000 positivos y 2.200 fallecidos por día asociados a la COVID-19. Los profesionales sanitarios del Boi Mirín no son nada optimistas con el escenario a corto plazo.